Dani es de la primera generación de graduados de la prepa militarizada. ¿Qué tal la experiencia, Dani? Una prepa militarizada te cambia la vida, te da todo, te da una educación integral y la disciplina para lograr todo lo que te propongas. Hoy, más de 200 mil estudiantes guanajuatenses de todos los niveles reciben una beca para que sigan estudiando. Diego Sinué, contigo sí. Cuarto informe de gobierno. Guanajuato, grandeza de México. En Guanajuato contigo sí tenemos a los mejores estudiantes. Y las mejores becas del país. ¡Gracias!